Acá, esto no está definido, o sea, lo va a definir el comité en estos días, me dijo, pero si dan el ok, se sortean estas 88 viviendas, terrenos, perdón. ¿Y si no lo dan? ¿Cómo no lo dan? No, si no lo autorizan. Si no lo autorizan es terminar, es completar los 194 como se respetó siempre desde que salió Procrear. A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Les explico, va a haber otro sorteo antes del fin de año, es lo más probable, va a haber otro sorteo más. A ver, yo no le escribía a cómo se hace el tema del sorteo. Ellos vinieron con una propuesta en base a los requerimientos que nosotros venimos haciendo desde hace 10 días más o menos, que es una propuesta para sortear 88 terrenos de acá a 30 días. Completamente no nos satisface por el hecho de que hay 124 inscritos. Nosotros no queremos que quede ni uno afuera. El Intendente va a llevar una propuesta mañana junto con el petitorio a la Comisión Directiva de Procrear, que es gente del Banco Hipotecario, de ANSES y del municipio, y va a proponer que se sortee en 124, ya que de 88 a 124 no hay mucha diferencia. Creemos que se puede llegar a conseguir. Si no, si no se aprobará la de los 88 terrenos con la opción de un segundo sorteo de lotes antes del fin de año. Eso es lo que hemos conseguido. Pero es un triunfo de cierta forma porque, ya te digo, no se iba a sortear nada hasta que no estuvieran los 192 terrenos. Y este grupo de gente que hemos juntado en solamente 10 días, ha conseguido que el sorteo se lleve a cabo, en teoría, si mañana lo confirma la Comisión Directiva, en 30 días, 40 días máximo. La Secretaría de Obras Públicas es proponerles que revean esta situación y que sorteen los terrenos a todos los que están inscritos. Que creo que no le encuentro explicación por qué no lo quieren hacer. Sí que es un esfuerzo del gobierno, que es un programa de viviendas que no es usual en la Argentina, esto que quede claro, son de hace muchísimo tiempo, el déficit de la vivienda es importantísimo. Esto viene a cubrir el déficit de vivienda de un sector clase media alta, que puede con el esfuerzo y además tiene que calificar en el banco hipotecario a poder concretar el sueño de la casa propia. Nosotros no ponemos la fecha del municipio de sorteo. A nosotros en su momento nos llamaron que iba a ser el 29 de abril y después, no sé por qué causa, se suspendió. Lo que me informaron a mí, que hasta que no estuvieran inscritos los 192, no iban a hacer el sorteo, yo creo que si no logran nunca los 192, compraron los terrenos de gusto. Entonces pareciera que no tiene mucho criterio y mucha asidera esta posición. Más, insisto lo mismo, cuando hay 124 inscritos o 124 aspirantes, que no implica que todos van a poder cumplimentar las exigencias del banco, pero todo aquello que los cumplimenten, yo creo que tienen la posibilidad de acceder a los terrenos. Los 192 terrenos están en el capturado de la ANSES, no 88 como le dijeron a Jessica, están los 192 con la mayoría de las obras completas.